Hola que tal muy buenas tardes amigos y seguidores de GST medios y Vallarta independiente les saluda Milton Colmenares en esta tarde de martes 5 de abril estamos transmitiendo completamente en vivo desde la unidad deportiva La Lija acá en la parte alta de la delegación del Pitillal y es que el día de hoy este martes arrancó una nueva jornada de vacunación contra COVID-19 una nueva jornada de vacunación de primeras, segundas y terceras dosis para todos los mayores de 18 años y lamentablemente tenemos que decirlo de esa manera lamentablemente la cantidad de gente que ha venido el día de hoy ha sido realmente muy muy escasa nos comentan que menos de 500 personas han venido el día de hoy en este arranque de una nueva jornada de vacunación hay más de o hay alrededor de 30 mil dosis disponibles hay primeras, segundas y terceras dosis la gente que no se ha vacunado puede vacunarse la gente que tiene la primera de AstraZeneca puede vacunarse con la segunda la gente que hace más de cuatro meses se terminó su esquema de vacunación puede venir por su refuerzo, es decir hay vacunas para todos los mayores de 18 años y lamentablemente la gente no está respondiendo la jornada que inició hoy que continúa mañana y que continúa también el jueves el jueves finaliza es una jornada además extraordinaria ¿por qué? porque es una jornada con un horario diferente no están arrancando a las 9 de la mañana están arrancando a las 11 de la mañana y el módulo no se cierra a las 5 de la tarde el módulo se cierra a las 7 de la tarde y el último grupo va a entrar a las 6 con 30 es decir, se amplió o se está desarrollando esta jornada con un horario diferente para ayudar a todas aquellas personas que por cuestiones de horario no alcanzan a llegar ojalá que en este cierre del día de hoy todavía el día de mañana y el jueves haya una buena cantidad de gente pero mire, esta es la jornada de ingreso literalmente no es mentira literalmente no hay una sola persona haciendo fila vamos a subir estas escaleras para que pueda usted ver vamos a brincarnos este acordonamiento al cabo no representa ningún tipo de riesgo para que pueda usted ver que no hay mucha gente de hecho son más los elementos de la Guardia Nacional a los que están aprovechando para vacunar son más los elementos de la Guardia Nacional los que están acá que ciudadanos ciudadanos que tienen la posibilidad de vacunarse que tienen acceso a la vacuna ya está un horario diferente incluso ya no se cierra el módulo a las 5 se va a cerrar a las 6 y media y pues la realidad es que la gente no está respondiendo de buena manera por eso le pedimos a usted amigo seguidor de G7 medios a que nos ayude a compartir que nos ayude por favor a replicar esta información que le diga a su familiar que le diga a su amigo, a su vecino que por favor venga a vacunarse que hay primeras, segundas y terceras dosis y que no está de más está protegidos contra este nuevo coronavirus que es cierto las condiciones sanitarias han mejorado y mucho pero no quiere decir eso que no haya riesgo hay que cuidarnos hay que tratar de venir a estas jornadas de vacunación y por favor hay que replicar hay que replicar esta información si tiene usted dudas pregunte mándenos un inbox con todo gusto vamos a responderle que no sea por falta de información que no venga usted acá a la lija a vacunarse y pues ni siquiera va a perder mucho tiempo ya lo tiene usted en pantalla está prácticamente solo el día de hoy este módulo y va a entrar en cuestión de 15 a 20 minutos ya va a estar usted libre va a estar ya usted saliendo de aquí así que por favor replica la información aproveche las vacunas y si tiene dudas pregunte ¿qué marca es de la vacuna y cuándo se acabará? ¿es AstraZeneca? la jornada empezó el día de hoy continuará mañana miércoles y finaliza el jueves Milton buena tarde voy entrando a la transmisión ¿sabes qué vacuna es? es vacuna de AstraZeneca ojo hay gente que dice ¿cuándo van a mandar terceras dosis de Sinovac? señores si usted se puso Sinovac en las primeras dos dosis y han pasado cuatro meses desde la segunda dosis puede ponerse la tercera de AstraZeneca no porque se haya puesto las primeras dos dosis de Sinovac la tercera forzosamente tenga que ser de Sinovac el ejemplo está en su servidor su servidor se vacunó en el bloque de 18 a 29 años nos pusieron Sinovac en julio y en agosto pero como desde agosto a la fecha han pasado más de cuatro meses ya se puede uno poner la tercera dosis con un fármaco diferente en este caso AstraZeneca el hecho de que usted haya completado su esquema con una marca diferente no quiere decir que no se pueda poner la tercera con AstraZeneca siempre que hayan pasado los cuatro meses como mínimo es información importante y es información que ojalá usted ya tenga para que no caiga pues en esta carencia en esta laguna de información y pueda venir a vacunarse aquí está el módulo bien poquita gente cierra las 6.30 todavía mañana y el jueves habrá vacunación de 11 a 6.30 ayúdenos a compartir y pues si tiene dudas por favor pregunte tenga una excelente tarde de martes cuídese mucho y nosotros nos vemos y nos escuchamos más tarde con más información y nos vemos